Hemos anunciado esta visita y es una alegría para nosotros porque es un amigo. Gente entrañable. Provincianos, jujeños que estuvieron mucho tiempo en Buenos Aires y ese añorar, ese sentir, ese regreso espiritual los llevó adelante para dar a luz este proyecto maravilloso que se llama Caminata de las Quenas. Está con nosotros aquí Luisito Melano. Es un gusto recibirte, Luis. Bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, Mauricio. Muy buenas tardes. En primer lugar, mi agradecimiento enorme a tu persona, a Canal 2, a tu programa que me permite llegar a la audiencia. Y bueno, feliz, 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 inmensamente feliz de estar ya definitivamente radicado en nuestra provincia. Volviste al pago, como quien dice. Sí, sí. Ya me jubilé hace cuatro meses y siempre tuve en mente que el día que me jubilé hace volví a... ¿Cuánto tiempo viviste en Buenos Aires? 45 años. 45 años. Toda una vida. Mientras estamos viendo las imágenes de la Caminata de las Quenas que nació, ¿en qué año? A la luz pública, en el año 2011, hicimos una previa en Buenos Aires, un 9 de julio de 2011, pero oficialmente Caminata de las Quenas nace acá en Jujuy, un 7 de agosto de 2011. Ah, mirá. Fue la primera caminata que hicimos, recuerdo, desde el Parque San Martín, con destino al atrio de la Catedral, ¿no? Qué barba. Así que, bueno, estoy muy, muy feliz de estar nuevamente en nuestra provincia. Y permítime, por favor, agradecer a la Secretaría de Cultura y Turismo de la provincia. Sí, señor. Porque nos están apoyando y difundiendo a Caminata de las Quenas, al Consejo Deliberante, y a la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, y por supuesto, al Consejo Profesional de Ciencias Económicas, donde, una vez más, vamos a realizar en la sede el evento de homenaje a instituciones y personalidades de la cultura de Jujuy. Claro, cada año recordamos que la Caminata de las Quenas no es el mero marchar por las calles con música y con danza, sino también incorporaron esto de que un día antes, en algún lugar, que fijan, en algún lugar, van y hacen el reconocimiento. Me tocó alguna vez también recibir el reconocimiento por Copleros, con la plaqueta, a diferentes personalidades, instituciones, grupos musicales, bailarines, escultores, gente destacada de la cultura, la Caminata de las Quenas también los distingue. Sí, porque cuando gesté este proyecto en los años 2006 y 2007, tenía en mente, entre otros aspectos, la importancia de nuestros hacedores de cultura. Entonces, una manera de reconocerlos es dándoles una distinción y destacando su carrera, su vocación, su amor por lo que hacen. Como mencionaste, el colectivo es muy amplio de hacedores culturales. Y entonces, es importante, como quien dice, es una caricia al alma, ¿no? Claro que sí. Pero que tiene su razón de ser, porque hay las nuevas generaciones, hay personas que no saben de la importancia que tiene tal o cual artista o institución, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, hay que hacerlo. ¿Cómo asumía la gente en Buenos Aires, cuando esto nace entre paisanos, entre la changada, como se dice, enguitareadas, y luego fue tomando forma la gente que conocían a ustedes, gente de Buenos Aires, de otras provincias que viven, que están en ese lugar por cuestiones laborales, ¿qué decían? Decían, mirá estos jujeños locos, lo que hacen. Sí. Contanos un poquito de eso. Sí. Bueno, esto realmente, en Capital Federal, tiene otro matiz, completamente diferente al de acá. Allá nosotros fuimos, durante seis, siete años consecutivos, fuimos invitados, convocados por una organización que se llama Asociación Amigos de Avenida de Mayo. Una organización que conmemora el 9 de julio, día de nuestra independencia nacional, y también festeja el cumpleaños de la Avenida de Mayo. Entonces, ellos convocaban a todas las colectividades de otros países, radicadas allá en Capital Federal. Los inmigrantes. Claro, el inmigrante. Entonces, iban todos ellos con su cultura, con su ropa, su música, hermoso, ¿no? Sí, sí, sí. Lo que presenta cada país. Y después se iniciaba el desfile de lo que es ya a nivel nacional. Y varias veces encabezamos ese desfile. Entonces, allá la característica que presentaba, como bien dijiste, hubo gente que decía, mirá estos locos, lo que están haciendo acá. Recuerdo que esa primera caminata en Buenos Aires, éramos como doscientos y pico de jujeños, pero que además se sumaron catamarqueños, santiagueños, de Neuquén, de Río Negro, Salteño. Y bueno, porque veían todo el colorido. Nuestros hermanos jujeños radicados en Buenos Aires fueron con la ropa típica, vieron todo el colorido de nuestra... Sí, los instrumentos. Los instrumentos, la música, la alegría que tenemos por naturaleza los jujeños. Entonces, fue algo muy novedoso, llamó la atención mucho. Entonces, por eso es que de esa, de a partir de ahí, es que en muchas provincias de Argentina, Caminata de la Esquena fue penetrando, se hizo, se fue haciendo conocida. Y entonces sí, contamos desde luego con mucha adhesión. Y, por ejemplo, a raíz de eso, como consecuencia, he presentado tres veces Caminata de la Esquena en la fiesta nacional e internacional del poncho en Catamarca. Claro que sí. Esto tiene dimensiones que a veces mucha gente desconoce, no imagina y es, la verdad, que emocionante porque yo siempre reniego, ¿no? Esto ya lo digo muy a título personal, la falta de sentido de pertenencia que tenemos los jujeños, de autoestima, tan permeable que somos a todo lo que viene de afuera. O sea, todo lo que viene de afuera es maravilloso, pero lo nuestro, no, no valoremos a este artista, este artista, yo lo veo acá a la vuelta, juega al fútbol conmigo. No, pero todo lo que viene de afuera es como lo magnificamos. Desconocemos a nuestros héroes, no sabemos muchos, no saben quién es Manuel Eduardo Arias, muchos no saben el color del poncho de Jujuy, muchos no saben de las regiones geográficas, las fechas importantes, pero sí saben todo el repertorio de las otras provincias, las costumbres, incluso del exterior. Y esta Caminata de las Quenas es un evento maravilloso que va en ese sentido, a buscar el sentido y reafirmar el sentido de pertenencia. Sí, total, total lo que dices. Mientras refería, me acordaba de un concepto de Ariel Petrocelli. Él decía que el tema no es ser famoso con lo de afuera, sino hacerla desde adentro, con lo nuestro. Entonces, eso es lo que propone Caminata de las Quenas. ¿Por qué? Porque nosotros mostramos al país el patrimonio tangible e intangible de Jujuy a través de distintas formas, desde lo cultural, lo identitario y lo histórico. Porque yo me metí con la historia de Jujuy por comprensión y la gran historia argentina por extensión. Dado que lo que aconteció acá con la epopeya del éxodo jujeño ha sido algo fantástico, extraordinario para ese tiempo. Y no le damos la magnitud que tiene que tener. Entonces, hay que trabajar en ese sentido. Yo decía en Buenos Aires muchas veces, nosotros sin ánimos de confrontar, nosotros estamos en contra de la mirada porteño-céntrica que se tiene de la historia argentina. Sí, señor. Porque, por ejemplo, uno lee, uno que leyó a Bartolomé Mitre, sí, yo lo respeto y muchísimo a Bartolomé Mitre como historiador, como hombre político de nuestra nación. Pero, en las maravillosas biografías que escribió sobre Belgrano y San Martín, él refiere muchísimo, pero acá no anduvo él. Entonces, la revolución de Maños es que esto haya, pero la patria ha sido parida acá. Totalmente. Hay cierta manipulación de la historia también, ¿no? Desde luego, sí. Pero eso ya es entrar en una cuestión que en la que Caminata de la Esquena no está para nada. Luisito, hablando de la Caminata, citamos a la gente, ¿puede ser? Bueno, la Caminata está programada para el domingo, perdón, el sábado 10, a las 4 de la tarde. Vamos a dar inicio a un pequeño acto formal. Hacemos la saumada, porque sin saumada no hay Caminata, que es parte de nuestra tradición, nuestra identidad. Y, al renglón seguido, iniciamos la Caminata Musical, donde convocamos, invitamos a todas las personas que quieran sumarse, con o sin instrumento, no importa si no saben tocar algún instrumento. Desde ahora, ¿dónde es el punto de encuentro? El punto de encuentro es a las 4 de la tarde en la Plaza Manuel Belgrano. Sí, señor. Y de ahí vamos a ir caminando con destino al anfiteatro Las Lavanderas. Es una caminata musical donde ponemos el acento de los niños y los jóvenes para que ellos muestren. Los abuelos también. Las familias, abuelos, todo el mundo, escritores, músicos, poetas, grupos de ballet folclórico, conjuntos, solistas, en fin. Mostrar nuestra identidad jujeña a través de una caminata musical donde queremos, con este andar compartido, mostrar la alegría de lo que significa la vida para el jujeño y es una manera de honrar la heroica gesta del 23 de agosto de 1812. Santiago del Estero tiene la marcha de los bombos, nosotros tenemos la caminata de las quenas y así también proclamamos la jujeñidad. Gracias, Luisito, querido. Al contrario, un placer enorme. Que viva la caminata de las quenas. Reencontrarme contigo en tu programa y bueno, como siempre digo, agradezco al pueblo de Jujuy y el éxodo jujeño fue, es y será un canto a la libertad. Viva Jujuy, viva la patria.